Bienvenidos al sorteo número 6510 de Dorado Tarde para hoy jueves 26 de mayo. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Paga Todo. Encuentre nuestros promocionales vigentes en nuestra página web. Muy atentos, el número ganador es el 63006300. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.